Nuestro guardarropa no solo habla de nuestra personalidad, también es un reflejo de cómo nos sentimos en determinado momento. La relación que tenemos con la ropa es también muestra de inseguridad y nos lleva a cometer errores, hasta podría llegar a afectar nuestra vida cotidiana. Aquí te presentamos los problemas más comunes. Número 1. Comprar más de lo necesario. Como lo haría una comedora compulsiva, la compradora trata de llenar su vacío emocional con ropa, por lo general evade la realidad. Dicho problema llega a trascender hasta convertirse en buro de crédito. Para solucionarlo, se recomienda conversar con una amiga y salir a caminar por cortos periodos diarios. Esto sirve como terapia. Número 2. El closet está lleno de ropa que no se usa. Síndrome que refleja un fuerte apego al pasado. En ocasiones, resulta muy evidente que no queremos deshacernos de cierta ropa que nos remonta a algún momento de nuestra vida, ya sea malo o bueno. Para este problema, manda a la tintorería lo que aún sirve. Deshazte de lo que está roto o manchado. Si te cuesta mucho trabajo, abrázala un poco y despídete de la prenda. Número 3. Huir del espejo. Síntoma muy común cuando no se está conforme con el cuerpo. Muchas mujeres suelen usar ropa a dos tallas más grandes de las que normalmente usan. La solución es aprender a vivir y estar conforme con nosotras mismas. En dado caso, alguna actividad para mantenerlo sano y en forma es recomendable. Si estás en alguna de estas situaciones, salud, belleza y más, te da los siguientes tips para que tu guardarropa esté en balance. Número 1. Siempre es bueno un traje negro. No sabes cuándo lo necesitarás. Número 2. La camisa blanca no puede faltar. Es el color que puede irle bien a cualquier otro. Número 3. No podemos olvidar los zapatos. Lo ideal sería que fueran negros y de tacón medio. Número 4. Pantalón de mezclilla. Combina con la mayoría de las prendas. Número 5. Vestido color negro. Te hará ver elegante. Número 6. Tres sudaderas de color negro, blanco o cualquier otro color brillante. Número 7. Una bolsa grande es el accesorio perfecto. Se verá bien y podrás llevar lo necesario. Número 8. Un par de tenis. La comodidad es primordial. Número 9. No podría faltar un abrigo, por supuesto. Número 10. Por último, algún pantalón de vestir color café o khaki te hará ver muy bien.